En el rezago quedó el programa de musicalización y clases de guitarra implementado en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en donde el municipio de Paracho fue realizado el programa piloto en la gran mayoría de las escuelas de educación básica, y que sin embargo no se le ha dado seguimiento. Lamentablemente no ha procedido, hemos insistido con las diferentes instituciones que tienen que ver con esto, pero lamentablemente no ha habido avances, y yo lamento que a más de un año que se presentó esta propuesta no tengamos ni una respuesta de si sí o si no, y pues bueno, creo que el proyecto estaba muy bien planteado, nosotros en Michoacán ya habíamos tenido una experiencia de ese tipo, y pues bueno, hoy del gobierno de la república no tenemos una respuesta como tal. Este programa que gira en base a la instauración de tradiciones y cultura estatales, llegó a su fin de continuidad a la par del gobierno de Leonel Godoy. La intención era que el gobierno federal hiciera suyo este programa con el plan Michoacán establecido por Enrique Peña Nieto. Un proyecto muy interesante que reactivaría la economía del municipio, por supuesto, pero además daría a conocer en todas las escuelas del país este producto que es la guitarra, y que además no hay otro lugar que se elaboren guitarras como Paracho. Una inversión aproximada de 5 millones de pesos fueron los destinados a la compra de guitarras realizadas por los mismos artesanos del municipio de Paracho durante las dos administraciones previamente mencionadas, y durante las cuales se conformaron diferentes orquestas infantiles con presentaciones recurrentes. Y pues bueno, hoy lamentamos, sigo insistiendo en esta parte que a más de un año que se presentó esta propuesta y que de manera personal se le entregó al presidente de la república con la gente de CEDESOL, que creíamos era una institución que pudiera fortalecer esta propuesta, pero sigo insistiendo, no hemos tenido todavía respuesta. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.